Cuba Información Este 4 de febrero se cumplía el 22 aniversario del levantamiento cívico-militar de 1992 en el que Hugo Chávez despuntó por primera vez públicamente como líder de lo que fue después un movimiento popular de resistencia al neoliberalismo en Venezuela Esa rebelión cívico-militar acabó en fracaso en un primer momento pero fue el por ahora, es la frase famosa o que hizo famoso a Chávez en aquellos momentos que fue inmediatamente captada por una buena parte de los sectores populares del pueblo venezolano Hoy en Cuba y en otros lugares del mundo se iniciaba una campaña titulada Por aquí pasó Chávez, en Cuba hay una serie de actividades en homenaje al presidente bolivariano al comandante bolivariano Desgraciadamente tenemos que ser testigos informativos de noticias como la de un intento de agresión en los últimos días de un grupo de opositores derechistas en Margarita durante la serie del Caribe de béisbol un intento de agresión a los peloteros, a los béisboleros del equipo de Cuba que participaba por primera vez en unas cuantas décadas en este campeonato de la serie del Caribe Indudablemente han sido detenidas varias personas y es un incidente que desde luego no empaña para nada las grandes relaciones entre Cuba y Venezuela Se firmaban recientemente nuevos acuerdos hasta 56 nuevos acuerdos entre ambas naciones Y bueno, pues en todo este revuelto de noticias que tienen que ver con Cuba y Venezuela, Lázaro empezamos sobre todo haciendo un homenaje al comandante Chávez Sí, muy buenas noches a todas las amigas y amigos de Cuba que están en la sintonía con nosotros Un merecidísimo homenaje a uno de los grandes líderes en la historia latinoamericana y caribeña El presidente bolivariano, Hugo Rafael Chávez Fría ya es objeto de un sentido homenaje popular que está trascendiendo las fronteras de la región y se prevé un homenaje mundial que se extiende desde este pasado 4 de febrero hasta el 5 de marzo Sí, hasta el 5 de marzo fecha desgraciada donde falleció este brillante y extraordinario líder latinoamericano y mundial Son distintas las actividades que se van a hacer Hay una amplia gama de actividades en cuanto a literatura, arte, exposiciones en general Conversatorios, charlas y en todas ellas pues el quehacer de un hombre que dio su vida, entregó su vida por la causa de los más desfavorecidos, de los olvidados de la tierra los esquilmados también de la tierra y artífices de procesos integradores tan importantes como el ALBA, como el UNASUR y como la misma CELAC la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños cuya segunda cumbre brillantemente se efectuó en La Habana recientemente Yo creo que el pensamiento de Chávez, tanto ideológico, su visión latinoamericanista y antiimperialista recogiendo el más auténtico legado de los grandes próceres y libertadores de la patria grande como Bolívar, como Martí Yo creo que está presente, no solo en Chávez, sino en lo mejor del pueblo bolivariano venezolano y en lo mejor de los pueblos latinoamericanos que están luchando contra poderosas fuerzas del capitalismo por emanciparse definitivamente, por tener una vida digna de justicia social, de equidad y esa unidad tan necesaria que se está configurando ya en estos tiempos y cuya segunda cumbre de la CELAC ha sido un paso decisivo en ese anhelo de los pueblos latinoamericanos y caribeños Mustafá, ¿qué ha supuesto la figura de Hugo Chávez para el pueblo saharaui, por ejemplo? Claro, realmente para hablar de Hugo Chávez en un momentico tan breve así es un poco... creo que no lo merece y es imposible también Claro, Hugo Chávez representó para el pueblo saharaui, que es un pueblo que todavía está luchando por su independencia un luz de esperanza un apoyo en las plataformas internacionales incondicional su apoyo hasta ahora hace poco tenemos una escuela que lleva su nombre una escuela formadora de niños, de jóvenes saharauis que es el futuro de toda una sociedad para hablar de Hugo Chávez y de la importancia que tuvo y creo que tendrá para toda la vida para no solo para el pueblo saharaui, sino para todos los pueblos, ese personal carismático que vino, digo yo, para acelerar todo el cambio en América Latina completa llegó a unir casi todas las fuerzas, todos los pensamientos progresistas por el mundo pero no es que el señor le une, sino también vino haciendo cambios que han materializado, que han llevado a la realidad todos esos sueños de todos los latinoamericanos también, porque para mí también recuerdo sus palabras en los foros, en los encuentros en los foros y en los encuentros, las cumbres paralelas a las cumbres como se dice, recuerdo que uno de los principales de la desaparición del que él siempre llamaba alca o al carajo, al alca, es una palabra emblemática que realmente enterró para siempre aquel foro o aquella forma o aquel bloque proamericano que solamente ha tratado siempre, ha sido siempre el desintegrador de todas las unidades de América Latina y claro, por supuesto, eso también se ha visto que gracias a la desaparición de aquella unidad ahora Cuba forma parte de todos los países americanos cuando era apartada y excluida de toda esa área que es muy importante para hablar de Chávez eso necesita mucho Bueno, Chávez además fue un transformador en lo concreto de las realidades y cuando leemos que Nicolás Maduro anunciaba en La Habana al final de la segunda cumbre de la CELAC 56 nuevos acuerdos en materia energética, petrolera, de salud, agricultura, educación y deporte por un valor de 1.259 millones de dólares entre Cuba y Venezuela vemos ahí el legado de Chávez materializar la transformación social en acciones concretas, en programas concretos, en misiones sociales concretas que beneficien realmente a los sectores más desfavorecidos de las sociedades y que tiendan precisamente a otorgar unos derechos que se mantengan en el tiempo todo lo contrario a esa caricatura mediática construida sobre su figura esa caricatura populista ellos le decían populista y siguen diciendo que el proceso bolivariano es populista cuando realmente el populismo es lo que hacían los mandatarios de la Cuarta República otorgando determinadas dádivas para conseguir votos realmente en Venezuela se ha habido un proceso de cambio ha sido remando en favor de la conquista de derechos misión barrio adentro, derecho a la salud misión Robinson, derecho a la educación un proceso de alfabetización integral es decir, otorgar derechos que se mantengan en el tiempo no, pero hay una cosa que yo creo que es extraordinaria y que no se puede dejar de lado tú hablabas de esas misiones ha tenido que venir un gobierno que atienda las necesidades de las masas la necesidad de esos olvidados las necesidades populares y que también haya recibido ese apoyo ese aliento de las grandes masas y de lo mejor de la sociedad y el pueblo venezolano para que Venezuela haya sido el segundo país que ha erradicado el analfabetismo o sea, si alguien, lo tanto que hablan de derechos humanos como esta prensa burguesa, rancia, derechista no se preocupó antes por esos males que azotan a los pueblos latinoamericanos y caribeños igual que a los pueblos de África ¿por qué no se preocuparon? es una flagrante vibración de los derechos humanos bueno, Venezuela es el segundo país después de Cuba que erradicó el analfabetismo con la colaboración de Cuba también con el programa Yo Si Puedo pero hay una voluntad política de cambiar las cosas de cambiar el rumbo de un país rico en recursos a merced de las injerencias y de la política depredadora del imperialismo norteamericano entonces claro, eso irrita y a los burgueses y a los amigos de los burgueses y a los lacayos de los amigos de los burgueses pues le irrita que hay en América Latina figuras, hayan surgido líderes como Chávez, como Evo Morales como Rafael Correa, etc. y entonces claro, la prensa de estas cosas no habla la prensa no se ve en un medio de prensa del Estado Español, por ejemplo ninguno que haya, que dé una noticia equilibrada justa, veraz de lo que sucede ahí tanto que le interesa bueno, hablen de todo no, 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 no evidentemente se le ve por lo menos los que tenemos ciertos conocimientos se le ve qué interés se defiende y detrás de y detrás de esos intereses quién está o sea, quién está monitoreando todo y por eso son los continuos ataques buscando la división de la sociedad venezolana etcétera, etcétera y un ejemplo me permite un momento un ejemplo de lo que es la permanente el intento permanente de Estados Unidos de inmiscuirse en los asuntos internos de nuestros pueblos y patria latinoamericana y caribeña es la el documento o el o el comunicado que emitió recientemente el jueves pasado el Departamento de Estado de los Estados Unidos una cosa increíble fuera de una pataleta una pataleta hasta uno dice hasta cuándo no sé hasta cuándo va a estar Estados Unidos en esa ensoñación y desparda las realidades actuales de que ya se le acabó el tiempo que no puede seguir pretendiendo dominar y apoderarse como lo ha estado haciendo hasta hace pocos años de la vida de los no solo recursos naturales que también pero de la vida de los pueblos de América Latina y el Caribe pues se le ocurrió al Departamento de Estado decir esto y cito textualmente emite un documento un comunicado donde denuncia a los países de América Latina y el Caribe por traicionar los principios democráticos al participar en la segunda segunda cumbre presidencial de la comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños celebrada en La Habana Cuba es una bueno no hay palabras es una grosería es un despropósito es una pataleta de un imperio que está en decadencia que ha perdido está perdiendo la influencia que tenía en América Latina y el Caribe injerencia esa no solo influencia hay que decirlo claramente está perdiendo sus neocolonias o sea Estados Unidos tenía América Latina y el Caribe como su patio trasero de hecho de la famosa doctrina Monroe de 1823 América para los americanos o sea para los americanos del norte y todavía sigue todavía con esta administración de Barack Obama premio Nobel de la paz su departamento de estado emite este comunicado que es ridículo es realmente ridículo y mereció la oportuna y contundente respuesta el presidente venezolano Nicolás Maduro rechazando estas manifestaciones y cito textualmente nuevamente dijo Nicolás Maduro a esta grosería del departamento de estado de los Estados Unidos que la cumbre de la CELAT fue un éxito total así que esta amargura de estas declaraciones del departamento de estado que de manera insolente le dice a todo un continente que somos unos traidores que se trague su declaración porque América Latina va a seguir su rumbo en paz claro eso es realmente toda esa amargura que es hay que entender el poder el poder sobre todo el poder norteamericano no vamos a hablar del pueblo americano hay que entender la naturaleza del poder americano todos estos cambios no soy especialista en política ni mucho menos pero cualquier ciudadano puede hablar de esa forma todos estos procesos cambios que están sucediendo en América Latina claro encabezados de la firmeza de Cuba completada por los procesos venezolanos bolivarianos de Bolivia del Ecuador todos esos son procesos que ellos nunca lo van a perdonar nunca por más tienen que ser arrogantes tienen que ser vaya realmente estúpidos para estar hablando de esa manera de que me disculpen el lenguaje pero esa es la realidad porque te decía para cualquier persona que analiza este ese despacho que viene del departamento del estado presidido por hombre noble de la paz eso es lo más descarado que puede oír una persona lo más estúpido más bien más estúpido que el mundo es una estupidez realmente de lo que está haciendo esa gente y eso realmente demuestra de la debilidad interna del sistema que ellos padecen exacto bueno pues despedimos esta mesa llamando a la participación en todas las actividades en homenaje a la figura del comandante Hugo Chávez recordando que en Cuba hasta el 5 de marzo por aquí pasó Chávez una gran campaña de homenaje al comandante bolivariano gracias